Residentes en el sector Gregorio Luperón de esta ciudad de San Francisco de Macorís pintaron de negro sus contadores en protesta por los apagones. Los comunitarios reclaman ser conectados al servicio 24 horas debido a las largas tandas de apagones. Yo sinceramente le digo, yo no, yo ni me di cuenta porque yo estaba acotado y cuando me levanté porque yo me estaba dando cuenta que estaban pintados. Ah Dios, pero por el robo que tiene esa compañía usted que es destafando a la gente que están porque mire esa casa que está ahí está trancada sin vivir gente que yo mismo que vivía ahí y tengo un mes y pico viviendo en esta otra y llegué y recibo de 600, eh, entonces es un destafe que tienen esta gente que eso no tiene madre, está acabando, bueno el país es un desastre, completamente un desastre, un pillaje lo que tiene. Ni tengo abanico, no tengo de nada, nada más tengo una televisión que hay el inversor y lo desconecté porque es de que estaba llegando para la luz por eso. Es ratico, no sé qué raro está, mandaron la luz a esta, pero es ratico que la mandan y se está yendo mucho de noche, una oscuridad terrible. Se está aportando demasiado más, ahí, 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 imagínese, la gente está ahí grito. Este negocio y el recibo está llegando de 5 mil y pico de pesos y dan apagones y dienteritos, aquí la luz no llega. Aquí la situación de la luz está precaria, yo no entiendo por qué se han paralizado tanto en ponerla 24 horas, porque ya está todo ahí puesto, según creo yo, allá ellos sabrán por qué no la hayan puesto, pero aquí el más mínimo ranchito es pagar la luz. La comunidad asegura que la oscuridad se convierte en aliado para la delincuencia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.